La participación musical de mi amigo Toño y su sonido La Rebelión Y en cabina estaremos trabajando René Pérez el Caballero y el Foris en esta tarde aquí en Tulpetlá, Estado de México Bueno pues ahora quiero ofrecerles a ustedes uno de los temas que me gusta mucho Se llama, yo quiero dedicárselo a mi amorcito, a mi esposa que ya casi 40 años de casados Y la neta nos seguimos queriendo un chingo Y esto se llama, Pensando en Ti Aquí está, vámonos Pensando en Ti, está para mi esposa Yolanda Ándale, ahí está Yo sé que tú mi amor, no podrás olvidar A este negrito que te hizo recordar Yo sé que tú mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Es la versión 2011 de Pensando en Ti Te lo digo, nena Luego se las ponemos originalmente con la dimensión latina Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que te hizo recordar Ahí está para el chucho que nos está viendo, eh Ese chucho Esta para el chucho Esta para el chucho también Ese chucho Pensando en Ti Me recordará Tú me recordarás Tú me recordarás No me llamo ¿Qué? Tú me recordarás Ay, te negrito que te hizo recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Oh, my darling Oh, my baby Me recordarás No, 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 por favor Tú me recordarás Ahí está para la señora Eva Todo su escrito Ya lo leímos, eh, completito Ahí está para Bruno Y la señora Eva Ahí está para el señor Jacinto Aguilar Y la señora Herminia Valencia, ahí está Hasta mañana dan clases, eh Las últimas clases del año Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás, oh bella mujer Tú me recordarás Los besos que te di en tu boca sensual No, 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 no Tú me recordarás Oh, my darling Oh, my baby Tú me recordarás No, 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 mamacita de mi vida, que buena tinta Tú me recordarás Oh, no, 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 no,